Tengo un problema Tengo una novia que se mira un mango y en un segundo está para asustar Y aparece que tiene un cuerpazo que hasta se me hace que va a concursar Buenas caderas, gusto y lindas piernas y un rostro hermoso que te hace soñar Y de repente me le quedo viendo y se me apigura caña de pescar Cierro los ojos y cuando los abro está muy bribona me vuelve a engañar Es un semáforo, es un semáforo Es un semáforo para cambiar Es un semáforo, es un semáforo Es un semáforo para cambiar Ya le miro los ojos violeta que ni a la Taylor se le ven igual De los de azules se los veo claro como a los luceros ni a todo dar Y de repente se los miro horribles de burro viejo como pa' llorar Y lo curioso que en un segundito ya los tiene verdes como agua de mar Es un semáforo, es un semáforo para cambiar Es un semáforo, es un semáforo, es un semáforo para cambiar Es un semáforo, es un semáforo Es un semáforo, es un semáforo para cambiar Es un semáforo, es un semáforo, es un semáforo para cambiar Gracias por ver el video